Bueno, pues el siguiente artículo dice Irán demostró capacidad de penetrar el mayor sistema defensivo mundial o el sistema defensivo teóricamente de élite. Dice el artículo, fijaos en el mapa, las sirenas sonaron en todos los territorios ocupados en vísperas de la respuesta iraní. Israel intentó minimizar el daño causado por la reciente operación militar de Irán, la verdadera promesa 2. Pero una semana después quedó claro el impacto de uno de los ataques individuales más fuertes de la historia. De acuerdo con el periódico de Telegraph, el mando militar israelí reconoció que muchas de sus bases militares fueron alcanzadas por los misiles balísticos avanzados iraníes. Ese diario británico resaltó la capacidad de Teherán para penetrar en el mayor sistema de defensa aérea del mundo y una nueva tanda podría ser devastadora. Desde su perspectiva destacó con alarma cómo el mundo entero observaba impotente lo sucedido en la víspera del 1 de octubre y se sentaba a tomar nota sobre la facilidad con que la enorme cúpula de hierro israelí fue penetrada por los misiles iraníes tras varias semanas de advertencia sobre ese inevitable ataque. El sistema de defensa aérea israelí consta de varias capas de tallo de Telegraph. La cúpula de hierro, la onda de David y el sistema de armas Arrow ineficaces a la hora de repeler el ataque iraní ejecutado con los primeros misiles balísticos antitácticos del mundo, misiles tierra-aire utilizados para derribar misiles balísticos. Según entrevistas concedidas a este periódico, varios expertos expresaron su preocupación por la velocidad y el tamaño de los misiles y cuestionaron la capacidad de Israel de defenderse de más oleadas de misiles similares si continúa con sus provocaciones para intensificar la guerra en Oriente Medio. A su vez, el experto en misiles e investigador doctoral en el proyecto nuclear de Olo, Fabián Hoffman, comentó al diario londinense la extraordinaria velocidad en tiempo real de las imágenes captadas, unos 600 o 700 metros por segundo. Otros expertos también señalaron que los vídeos muestran que Israel no puede no tener suficientes unidades de defensas aérea o misiles interceptores para enfrentar bombardeos tan intensos. Por otro lado, los expertos temen que el aumento de los ataques con aviones no tripulados reveló a la resistencia un posible defecto o punto débil de la cúpula de hierro. Al concluir su conversación con el periódico de Telegraf, los expertos en seguridad advirtieron sobre el resultado estimable de un ataque coordinado con misiles por parte de Irán y sus aliados. Tal acción podría abrumar el sistema de defensa aérea y causar una destrucción masiva en áreas civiles, aseguraron los entrevistados. Alberto, yo añadiría esa noticia que sacamos ayer de ese posible hackeo electrónico que llevaron a cabo los iraníes antes de realizar el ataque. Pues sí, sí, porque ahí sí que realmente sorprendieron al mundo. Recordad que dos semanas antes Israel había sorprendido al mundo viéndose cómo habían introducido explosivos en busca de personas y realizando un ataque absolutamente terrorista contra la población civil. Bueno, pues ojo porque luego Irán sorprendió al mundo de una manera muy sutil. Lo traíamos ayer, no lo traía ayer Miguel. Y es que antes del ataque con los misiles, para asegurarse el efecto de dicho ataque, habían realizado un ataque de hackeo de las defensas israelíes, informático, que había dejado muy tocadas esas defensas antiaéreas de las que tanto presume Israel, que fue lo que había dado con un resultado formidable. Fijaos que tiene gracia. Se han estado matando por intentar convencer al mundo de que habían derribado el 99% de los misiles. Bueno, pues sí, han derribado lo cual obviamente era una patraña. Bueno, pero si fuera cierto eso, ¿por qué aparecía Netanyahu tembloroso con la carta que no había manera de ver qué demonios tenía escrito ahí, que no entendemos hebreo Miguel y yo? Pero es que aunque lo hubiéramos entendido no nos haríamos ni la más mínima idea porque aquello temblaba que le había dado el telele a Netanyahu. Y era con razón, por lo eficaz que había sido el ataque que había llevado a cabo Irán. Pero claro, hemos derribado el 99% de los misiles, ya. Y si habéis derribado el 99% de los misiles, ¿de dónde sale la rabia que tenéis contenida de atacar a Irán? ¿Esa suficiencia? Yo, si hubiera conseguido que mi rival no me ponga un dedo encima, ¿para qué voy yo a intentar atacarle con rabia? ¿Soy superior? Estoy por encima de lo que él me puede hacer, he derribado el 99% de los misiles, anda majo, a correr, que yo me he cargado a Janille en tu territorio, que es lo que hizo Israel, y tú mira lo poco que me has hecho. ¿No ves lo ridículos que son? Yo no sabía que se había producido esta estampa el día 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU. ¿Recordáis aquel Netanyahu que se quedaba solo en la Asamblea General de la ONU? Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de justo cuando en el año 2023, septiembre, día 22, Netanyahu aparece en la ONU, aparece con un mapa de la zona de Oriente Medio en el que no aparece Palestina ya. Y empieza a hablar de la ruta de la seda. Bueno, pues atentos a lo que ha hecho ahora, que con todo el rollo de Nasrallah, no tuvimos, yo no tuve la oportunidad de verlo, pero creo que nos lo ha mandado un amigo mago, quiero creer, o lo he encontrado yo antes por casualidad. Un amigo mago nos ha mandado lo del día 23, bueno, día 22 del año pasado, pero este año, mirad lo que presenta con sus cartulinas en la ONU. A la izquierda, la maldición, que es la ruta de la seda china, en la que están implicados Irán, Irak y Siria, y a la izquierda, perdón, y a la derecha, la maldición, y a la derecha, la bendición. Que es la ruta de la seda alternativa que quiere construir Estados Unidos. ¿Por qué lo presenta la ONU? Porque es exactamente lo que está pasando. Y estamos hablando de 2024, después que en 2023, el mapa de la derecha lo presentó sin la línea roja y vimos claramente que no existía Palestina en ese mapa. Por eso la están intentando borrar del mapa ahora. Y lo ha vuelto a hacer este año, ¿eh? Y todavía ha habido delegaciones que han aplaudido. ¿Por qué? Pues porque esto lo están apoyando en Occidente. La muerte de tantas personas en Oriente Medio, civiles. Esto es de este año, amigos. Y este es al loco al que han colocado al mando de todo. ¿Y por qué hace esto en la ONU y deja tan en evidencia sus planes? Porque él va a la ONU a decirles a los occidentales, eh, ya me podéis apoyar porque vuestro futuro depende de apoyarme a mí. ¿Queréis tener el gas de las bolsas de gafas? ¿Queréis tener la ruta estadounidense? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y a partir de ahí, obviamente provocar todo lo que se pueda, el mismo día, ordenó el asesinato de Nasrallah para que Irán en un momento determinado, después de que ya habían atacado Irán Janille, lo asesinaron en Irán. Pues Irán responda. Y cuando Irán responde, tienen la oportunidad de su vida. Y claro, Estados Unidos dicen, me interesa o no me interesa. Eso es ahora lo importante. Por cierto, mirad la raya roja, cómo casualmente pasa por Arabia Saudí. Y ahora ya podéis ver con claridad por qué Arabia Saudí está manteniendo esa posición tan poco contundente. Estaba pensando justo eso, Alberto, eh. Porque Arabia Saudí es la ruta, por eso está con esa actitud tan ambigua, ¿no? Exacto. ¿Sí? Aquí tenéis el mapa, y nunca mejor dicho, el mapa de lo que está pasando. No hay otro. Y esto es de este año, es decir, a la izquierda tenemos la maldición. Y ojo, Alberto, que también está en verde Egipto, que tiene parte del pastel en Gaza Marín, ya repartido. Y que está haciendo un papelón Egipto, porque Egipto lo quieren utilizar como ruta también para África. Pero Egipto está haciendo un papelón, porque le van a sacar de la ecuación, le van a quitar la importancia del canal de Suez. Egipto se está equivocando en todo lo que está haciendo. Pero bueno, ya verá cómo son los anglosajones y cómo traicionan. Cuando Israel haya construido su canal de Ben Gurion, ya no necesitarán a Egipto. Y lo echarán al basurero de la historia. Ya lo veréis. Egipto va a ser uno de los países más perjudicados de lo que está pasando por estar equivocándose. Completamente, además. Además, que Egipto también ha sido uno de los países que, con la justificación de que jamás era un movimiento enemigo de Egipto, pues están dejando que se maten a todos los civiles de Gaza. Obviamente, Egipto está en el pastel. Pero está de una manera muy equivocada. A Egipto lo van a traicionar. El que sí va a salir ganando es Arabia Saudí. En fin, amigos. Aquí tenéis todo el croquis de lo que realmente está sucediendo en Oriente Medio. Tremendo. ¿Te acuerdas de esta advertencia al hospital de Gaza? Bueno, pues fuerzas israelíes hace 20 minutos abrieron fuego contra la oficina de administración del hospital de Gaza. Anteriormente, habíamos informado que los soldados israelíes habían ordenado la evacuación del hospital Kamal Adhwan, en el norte de Gaza. Los funcionarios del hospital ahora dicen que las amenazas han aumentado con las fuerzas, abriendo fuego contra la oficina de administración, según el Ministerio de Salud. Pues sí, lamentable. Pero bueno, ya vemos que esa limpieza étnica no va a finalizar. Y no dudemos de que todas las armas que se han utilizado en ese ataque provienen de Estados Unidos. Seguimos, Miguel. Y en Beirut, que ya se refugian, Alberto, en las playas, mientras se intensifican los ataques israelíes. Aquí tenemos la gente a utilizar las playas para intentar evitar el centro de las ciudades y evitar morir. A ver lo que tardan. A ver lo que tardan. En empezar a bombardear también las playas. A ver lo que tardan. Porque por ahora no tienen excusa, pero ya la encontrarán. Ahí se esconden los mismos de Hezbollah. Ya lo veréis. A ver. Esta noticia también, bueno, hace aquí una especie de viñeta. Dice, la entidad sionista de Israel está pasando malos momentos. Se creyó que atacar a todos los países árabes cercanos a sus fronteras, atacar milicias bien preparadas como Hezbollah o asesinar niños en Gaza les iba a resultar fácil. Pero por lo que vemos, los sionistas pierden el apoyo mundial. Y su encumbrado ejército está demostrando que solo muestra superioridad atacando civiles y niños indefensos. Cada hora, cada minuto, dice el artículo, está más cerca de su desaparición y toda la culpa es de ellos. Sería más sencillo aceptar dos estados y olvidarse de crear la gran Israel, dice este artículo. Pues sí. Sobre todo sería muy sencillo y muy justo que si has nacido por una resolución de la ONU, te ciñas a esa resolución de la ONU. Has estado desde tu creación invadiendo espacio ajeno, continuamente. Los actos de Hamas son execrables. El 7 de octubre de 2023, execrables, sin lugar a dudas. Pero recordemos que Israel había estado asesinando civiles en Gaza durante ese año a razón de 265 antes del ataque de Hamas. Que alguien nos explique qué esperanza tiene un pueblo que ve que son asesinados impunemente y cada vez se les roba más terreno. Hay que ponerse en el lugar de esas personas. Fijaos la cantidad de alertas que hay. Tiempo real, el Marib, Diario Israelí, Axal, Teladí, Altos de Golán, Alarma en Viria, Alta Galilea, Alarma en Manara. Hay alertas por todos los sitios y la situación es súper tensa. Aún no ha pasado nada grave. Luego vamos a repasar cuando acabemos el programa cómo ha quedado la votación. Si pensáis que va a haber ataque por parte de Israel hacia Irán durante este fin de semana o no, lo tenéis ahí en el chat, podéis votar. Pero las alertas están prácticamente en todo el territorio, Alberto. Sí, sí, sí. Terrible. Lógicamente, si han sido 80 o 90 cohetes lo que ha enviado Hezbollah, lo normal es que según vayan entrando en el territorio israelí, tenga que ir sonando todas las alarmas. Bueno, esperemos que obviamente no haya víctimas civiles tampoco entre los israelíes. El primer ministro libanés insta a la ONU a una resolución sobre el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, insta a las Naciones Unidas a aprobar una resolución que pida un alto el fuego inmediato entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah respaldado por Irán. Me da a mí que con el nombramiento o la calificación de persona no grata de Guterres, Israel se va a pasar por donde todos pensamos cualquier tipo de resolución por parte de la ONU. Ya habéis visto cómo están las relaciones. Y lo peor de todo, querido Miguel, que no te extrañe que la bloquee Estados Unidos. La resolución. No te extrañe. Total, total. Ya lo hemos visto. No sería la primera vez que lo hace. Desde luego. Desde luego que no sería la primera vez. Una vez que el alto el fuego en Gaza, Estados Unidos dijo que no en su momento, ¿acordaos? Absolutamente. Absolutamente. O sea, todos los muertos que se están produciendo en Gaza, ya acabamos de ver en el mapa anterior que se están produciendo para beneficio de Estados Unidos. Esa ruta de la seda alternativa a la China. Eso que llama Netanyahu la bendición en sus cartulinas. ¿Cómo iba Estados Unidos a propiciar un alto el fuego en Gaza? ¿Cómo va a propiciar a Estados Unidos que dejen de asesinar a mujeres y niños? Si van sus intereses económicos en ello. Y aquí que no nos vengan contando que Donald Trump, que es muy bueno y que tal y que cual, ya estáis viendo cómo actúa Donald Trump. Luego Miguel nos trae alguna cosilla a Donald Trump. Para que se vea realmente la naturaleza de Donald Trump. Otra cosa es que a los europeos les interese Donald Trump, que les interese. Pero es más de lo mismo. Más de lo mismo. Miguel, continuamos. Bueno, seguimos. Ojo. Ojo a esta noticia. Aplicaremos la ley. El duro mensaje de Blinken a Israel sobre la posible restricción de ayuda militar. Esta noticia, acordaos, que se pidió por parte de Macron, si no me equivoco. Y evidentemente Netanyahu saltó en cóleras, se puso furioso, diciendo que ellos iban a ganar de todas, todas, con el apoyo de Macron o sin el apoyo de Macron. El secretario de Estado señaló que Washington está directamente comprometido con Tel Aviv en el imperativo de atender las necesidades humanitarias en la franja de Gaza. No entiendo muy bien esta frase. Porque lo único que están es matando a la gente. No la entiendes muy bien porque es tan, tan, tan miserable lo que dice. Que nadie lo entienda. No, no. Es que, ¿sabes por qué no la entiendes bien? Porque tú eres una persona bien pensante. Pero yo que ya estoy harto de ver falsedad en la política. Vamos a hacer un análisis sintáctico, queridos magos, como nos lo hacían en el colegio cuando éramos pequeños. O sea, atentos, ¿eh? El secretario de Estado señaló que, o sea, objeto directo, ahora va el objeto directo. Agarraos, ¿eh? Washington está directamente comprometido con Tel Aviv. Es decir, la capital de Estados Unidos está comprometida con la que ha sido hasta ahora la capital administrativa de Israel en el imperativo de atender las necesidades humanitarias en la franja de Gaza. Y luego viene aquí un imbécil a decirnos que si creemos más a lo que él dice que son terroristas o a Israel. O sea, leedlo. Es que es para, de verdad, Miguel, es para leerlo varias veces y pensar, no me pueden estar llamando imbécil de tal manera. O sea, no me pueden estar... No, tiene que haber un error a la hora de leerlo. Estados Unidos está dispuesto a restringir la ayuda militar a Israel por cuestiones de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, declaró el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antóni Blinken. Estamos trabajando muy duro mediante la disuasión y la diplomacia para evitar que eso ocurra, dijo Blinken, en referencia a las preocupaciones de que el conflicto en el enclave palestino pueda desembocar en una guerra regional a gran escala. Así pues, no hemos comprometido muy directamente con Israel en el imperativo de atender las necesidades humanitarias de la población. Nos hemos comprometido. Aplicaremos la ley. Tengo la obligación permanente de garantizar que la ayuda que prestamos se hace de acuerdo con la ley. Ya sea la ley GELI, LIGI, el derecho internacional humanitario u otras normas de las que somos responsables. Bueno, ahora el buenismo sale a relucir. Blinken hizo hincapié en la necesidad de una solución diplomática en Líbano, donde Tel Aviv lleva como una operación terrestre. Bueno, pero al final, lo más importante, Alberto, es que la restricción de la ayuda militar, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque dicen que aplicarán la ley, pero... ¿Qué pasa con la ayuda militar? ¿Vais a seguir suministrando armas a Israel o no? Claro, esa es la clave. Justo lo que acaba de decir Miguel. No está la clave en lo que nos cuenta Blinken. La clave está en lo que no nos cuenta y sí nos debería estar contando. ¿Con qué armas se está produciendo todo eso? Con las de Estados Unidos. Ah, ¿se las vas a dejar de dar? No has dicho nada, ¿no? Pues eres parte de lo que está sucediendo. Tienes todita la razón, Miguel. Todita. Sí, señor. Seguimos. Bueno, vamos con la siguiente. No hay decisión sobre ataque a Irán. Funcionario israelí. Israel y Estados Unidos en sintonía ante desafíos estratégicos. El gabinete no toma grandes decisiones definitivas sobre la venganza del bombardeo de misiles. El viaje de Guyana a Estados Unidos sigue en suspenso. Teherán dijo que amenazará a los aliados árabes y occidentes y ayuda a un ataque israelí. Lo importante de la noticia es que teóricamente no hay una decisión unánime sobre el ataque a Irán. Estados Unidos sigue ganando tiempo. Sí, es clave, justo, es eso. La noticia es súper importante, amigos, porque es justo lo que hace hincapié, Miguel. Estábamos esperando este fin de semana que hubiera un ataque, llegado el caso. Parecía que igual nos daban un sábado un poquito rumbero, pero al parecer todavía no hay ninguna decisión. Así es que, bueno, veremos en qué queda. Están ahí atando cabos. Esperemos que los aten bien.